Hola amigos como están, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, el día de hoy les traigo un nuevo video de Fortnite en cual vamos a hablar el día de hoy como podemos conseguir una nueva skin completamente para recompensas para todos, así es, ya tenemos disponible para nosotros poder realizar los pasos y así conseguir una nueva skin dentro de lo que es en el juego de Fortnite y algunos otros cosméticos. Antes de comenzar este video quiero invitar a suscribirte al canal, compartir contenido y recuerda activar las notificaciones para que te avise todos los nuevos videos que estamos subiendo día a día aquí en el canal, también te he subido un video donde te hablo todas las recompensas ocultas que tenemos del capítulo 5, ya se irán agregando más recompensas y iremos avisando en un siguiente video, en cual tenemos lo que es una nueva skin, esta nueva skin que tenemos para todos de lo que es una skin de Lego, así es, esta skin nueva que nosotros tenemos de Lego ya estará disponible para todos, en cual solo nosotros tenemos que vincular nuestra cuenta de Epic Games con lo que es de Lego y así nos estarán dando lo que es esta skin de Exploradora de Emilia, también se ha dado a conocer que vamos a tener otros cosméticos más de estas recompensas en cual sería lo que es una mochila y un pico, así es, serían esas son las recompensas que vamos a tener nosotros, pero esta recompensa del pico sería algo exclusivo para lo que es la plataforma de Nintendo, para los que son jugadores de Nintendo, pues sería algo exclusivo lo que es este pico, eso se ha dado a conocer esa información, así que nos estarán dando ya lo que es la skin por nosotros vincular nuestra cuenta de Epic Games con lo que es nuestra cuenta de Lego, así simplemente eso tenemos que hacer los pasos, ir a conexiones de lo que es de Epic Games, nuestra cuenta de Epic Games y ya al momento que estamos en conexiones, pues ahí tenemos que vincular con nuestra cuenta de Lego para que así nos estén enviando lo que es esta recompensa completamente sin ningún costo adicional, así que eso vayan rápidamente y a partir de hoy ya pueden hacer lo que es ese paso. Recordarles que pueden apoyar al canal con el código de creador MartínezJLR en cual ayuda un montón al canal si en caso quieres apoyarme, también te invito a unirte a la familia de miembros del canal en cual es un tipo de suscripción, te dejo el enlace en la inscripción y al lado de suscribirte hay un botón de color azul que puedes unirte a la familia de miembros del canal, muchas gracias por todo el apoyo y nos vemos en un próximo video, hasta la próxima, bye bye.